Bueno, te decía que ya podés saludar a Gustavo López, quien está en conexión telefónica con nosotros. Sí, sabe que me lo imaginaba, porque los viernes es la columna de Gustavo López, a quien ya mismo saludo a Gustavo. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos. Hola, buen día, Gustavo. Buen día, Gustavo. Bien, Gustavo. Bueno, con ganas de escucharte, Gustavo, en tu columna. Ahí está Francisco también. Bien, con ganas de escuchar tu reflexión, después de este duro revés que sufrimos todos los argentinos y que todavía estamos tratando de digerir una digestión bastante lenta. A ver, estamos en un escenario, en el peor de los escenarios. Se perdió una elección, se perdió por mucho esa elección. Y aunque la gente decía, bueno, mi ley no va a ser esto, mi ley no va a ser lo otro, pero todas las medidas que ha anunciado después de haber sido electo presidente van en el mismo sentido que lo dijo en toda la campaña. Se sinceró en uno de los tantos reportajes que dio, y dijo, de asombra, es la primera vez que votan a un presidente que propone un ajuste. Y lo que se viene es eso. Lo que se viene es una política de shock al principio, con un ajuste brutal. Me parece que muy parecido a lo que fue el ajuste brutal en la época de Martínez de Hoz. El congelamiento de salarios, liberación de precios, que fue lo que pasó en ese momento. Acá no sé, digamos, cuál es la capacidad para congelar salarios, pero en el 76 fue congelamiento de salarios, liberación de precios, la apertura de la economía, y en un año se perdió el 30% del poder adquisitivo del salario, y así sucesivamente hasta llegar al 50% en los 7 años. Yo creo que se viene eso, se viene una política de brutal ajuste, una venta del patrimonio público, lo están anunciando, es muy parecido a lo de Gromi en la época de Menem, todo lo que puede estar en manos privadas va a ser privado, y creo que, digamos, además de obligar a una reconfiguración del mapa político, después uno puede analizar por qué se perdió, parecieron las razones, bueno, vamos a tener también una época de gran conflictividad social, en donde lo que va a haber que hacer es cuidar la integridad física de cada uno de nosotros, porque, bueno, porque, digamos, acá se mezcla política recesiva con política represiva, digamos, es un panorama realmente exalentador, en donde la correlación de fuerzas irá marcando hacia dónde vamos, y cuán profundo es esta política de ajuste, y vuelvo a repetir, eso lo marcará el freno de las organizaciones sindicales, de las organizaciones sociales o de los partidos políticos. No sé, a mí me parece que la oposición va a estar encabezada en principio, que son los que salieron legitimados por los gobernadores, digo, acá hay un puñado de gobernadores con legitimación real, empezando por Hacel Kicillof, que ganó todas las elecciones, digo, ganó las tres elecciones, y las dos primeras con mucho lura, lo acompañarán seguramente Zamora e Infran, que son los que también han ganado las tres elecciones, y se les sumará, sobre todo, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Tierra del Fuego, que han mantenido la línea todos estos años. Que es de tu fuerza, ¿no? El de Tierra del Fuego. El de Tierra del Fuego es de mi fuerza, y pongo en tela de juicio que va a pasar con Salta y Misiones, que siempre han sido mucho más conservadores, y más proclives a acuerdos políticos, pero es muy importante lo de los gobernadores, porque ellos tienen diputados, ellos tienen senadores, ellos son los que desde el Congreso pueden poner resistencia a algunas cuestiones que necesitan necesariamente pasar por el Congreso. Y después, bueno, después yo creo que va a haber una reconfiguración de la política en la oposición, ya la hubo en el oficialismo, digo, hoy el oficialismo es Mila y Macri, es decir, es una fuerza de ultraderecha que no existía en la Argentina, porque lo que existía era una fuerza de derecha que era Junto por el Cambio, han quedado sueltos los radicales, los socialistas, algún sector del PRO, la coalición cívica, que tendrá que decidir hacia dónde juega, cómo se reconfigura, porque quedó fuera no solo del gobierno, sino de la nueva coalición de gobierno. Y después nosotros también, digo, va a haber que hacer una gran autocrítica, digo, se perdió porque gobernamos mal, se perdió porque hace ocho años que la gente no recupera su salario, se perdió porque no se tomaron medidas políticas, pasaron cuatro años y no pudimos nombrar un procurador y no pudimos nombrar... Ejercir el poder. Básicamente, lo que hizo Massa los últimos tres meses, no podés recuperar en tres meses, lo que no hiciste en cuatro años. Pero fíjate vos que uno puede discutir si la negociación con el fondo fue buena o mala, si fue en tiempo, si se debe haber hecho antes y cómo. Digo, eso es discutible porque no queda complejo. Lo que no es discutible es que tenés un procurador interino y en cuatro años no pudiste nombrar uno. Lo que no es discutible es que tenés una vacante en la Corte y en cuatro años no podés cubrir la vacante. Eso lo que muestra fue la anulación del propio gobierno porque la coalición no funcionó porque se anulaban unos a otros. Más claro lo de la Corte y la Deportación no hay. Yo creo que eso obliga a una reconfiguración de nuestro espacio político necesariamente. ¿Hacia dónde va a ir? No sé cómo, de qué manera. Me imagino que esa reconfiguración arranca con los gobernadores que son los que han ganado las elecciones. Pero bueno, y hay que ser cuidadosos, no hay que exponerse, no hay que exponer el cuerpo porque hay una violencia contenida por parte de los que ganaron la elección muy grande hasta que esto se reconfigure. Y vuelvo a repetir, la correlación de fuerzas me parece que va a estar en el Congreso y en los gobernadores. Sí, Gustavo, yo además decía que los tiempos increíblemente que vivimos son muy acelerados. Todo pasa muy rápido. Hace cuatro días que Milay fue ungido el presidente electo, todavía no asumió y parece que hubieran pasado seis meses ya, ¿no? Entonces todo se va a acelerar y se va a precipitar. Si no acierta con las medidas de entrada, yo creo, veo difícil pasar el verano. También, por eso creo que vienen momentos muy tumultuosos y todo lo que anuncia, todo lo que anuncia es para conflicto, porque todo lo que anuncia es ajuste. Digo, ha ganado un presidente que en ningún momento, durante toda la campaña, mencionó la mejora del salario, la mejora de los trabajadores. Digo, en ningún momento prometió que iba a hacer algo por los que menos tienen. Y ahora va a ocurrir eso. Digo, cuando le preguntaron qué va a hacer con la obra pública, no va a haber más obra pública. Olvídate de una cloaca, olvídate del agua potable. Digo, va a intentar vender la empresa. Digo, él está planeando un país donde solo van a poder vivir los que tengan con qué. Bueno, la Argentina tiene otra tradición históricamente. Así que, esa otra tradición en algún momento resurgirá y eso va a traer conflictividad. Lo que uno no sabe es quién va a liderar este espacio político. Yo lo primero que arriesgo es los que están en condiciones de hacerlo son los gobernadores. Porque son los que pusieron todo lo que tenían que poner y ganaron las elecciones. Pero, sí, sí, viene un panorama muy triste porque las políticas que se van a aplicar, aunque no se tenga conciencia o algo, los que lo votaron a Vila y no tengan conciencia, ellos mismos legitimaron estas políticas. Como dice el Martín Fierro, no tuvo que venir un moreno a gobernar estas tierras. Eso lo podemos decir pensando en el 2003. Después del conflicto apareció la figura de Néstor. Una figura que no tan solo prometió, sino que cumplió hacer un gobierno verdaderamente popular. Por eso digo que también es un proceso muy triste porque nosotros hemos vivido ese momento histórico y glorioso de Argentina y de América Latina y hoy terminamos con una persona psicótica y además fascista y además rodeado de reivindicadores de la dictadura gobernando un país con un presente ajuste el más brutal calculo yo conocido en democracia legitimado por 14 millones de votos. Seguro. Gustavo, por último y breve ¿qué pensás de lo que anunció también con respecto a los medios públicos la privatización? No, es un disparate es un disparate desde todo punto de vista pero cumplible es posible es complicado porque requiere necesariamente una ley y eso requiere que lo vote el Congreso porque tiene que derogar dos leyes para poder hacerlo digo todo lo que significa a diferencia a diferencia de otras cuestiones hay una ley vigente aún que todos los bienes públicos del Estado para ser vendidos o concesionados requieren la aprobación del Congreso y en el caso de los medios públicos además hay una ley que establece que son públicos y que establece cuál es su estructura jurídica entonces no lo puede hacer por DNU porque lo tiene que hacer por ley requiere la aprobación del Congreso desde el punto de vista fáctico no hay nadie que se vaya a hacer cargo de esto digo tiene 49 emisoras Radio Nacional digo ¿Mayoría simple Gustavo o dos tercios? ¿Cómo? ¿Mayoría simple o dos tercios? No, no mayoría simple como todas las leyes mayoría simple además incluso la de pero por eso digo todos los que son bienes públicos requieren de una ley para poder venderse y no haya y no hay en la práctica ningún privado interesado en estas estructuras pero independientemente de lo jurídico aquí lo que se trata es de terminar con una visión federal de la comunicación con una visión plural y diversa de la comunicación digo los medios públicos son aquellos que muestran las características de cada lugar el lenguaje de cada lugar las tonalidades el folclore de cada lugar digo el privado significa una uniformidad de conceptos los medios públicos significan exactamente lo contrario entonces yo creo que bueno que esos diputados y senadores que responden a los gobernadores van a defender la existencia de los medios públicos porque tienen un servicio social que no lo va a cumplir nunca el privado y que no lo va a dejar de cumplir nunca el medio público así que desde el punto de vista digamos cultural es una aberración que se piense en eso desde el punto de vista jurídico y práctico resulta prácticamente imposible pero me parece que es la cabecera de playa para desfinanciarlos para nuevamente hacer lo que se hizo en otros gobiernos que languidezcan y que después bueno se termine justificando más que la venta el cierre por la desaparición material de la propia institución así que esto es una carrera contra reloj ellos vienen con un plan con cuatro años para ejecutarlo bueno cuanto menos puedan ejecutarlo y cuanto más podamos nosotros reorganizarnos para que en la próxima contienda electoral se reviertan las posiciones y estoy hablando de dos años bueno esto es fuerza contra fuerza a ver hasta dónde se llega con algo que te vuelvo a repetir por todas las conversaciones que están teniendo en vez de traspaso en cada una de las áreas vienen a vender todo no no tienes un plan de gobierno el plan de gobierno es vamos a vender todos los activos que tenemos ese es el plan de gobierno bien gustavo te agradecemos como siempre tu pensamiento tu voz aquí en radio rebelde ya estaremos subiendo la nota para fijar tu posición sobre todo con respecto a los medios públicos que es algo que mucha gente está preocupada usuarios gente que tenemos allegados allí laburando y sobre todo lo que significa y representa tener medios públicos bajo cualquier gobierno esto lo hemos defendido siempre en el año 87 en la primera sublevación carapintada en semana santa del 87 los medios privados estaban expectantes a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos para o apoyar al gobierno o apoyar a los sublevados el único medio o los únicos medios que desde el primer momento llamaron a ocupar las calles a ir a las plazas nos mantuvieron informados no se fueron a dormir a sus casas se quedaron los cuatro días haciendo guardia fueron Canal 7 y Radio Nacional recuerdo al chino Martínez Semborain que era el director de Radio Nacional utilizó todas las emisoras para convocar y defender la democracia bueno para eso están los medios públicos para defender la democracia y yo recuerdo que medios privados como Radio Mitre le dio la voz a los carapintada exactamente porque jugaron a ver quién ganaba y a partir de allí iban a tomar una decisión la democracia solo la defendieron Canal 7 y Radio Nacional bien Gustavo fuerte abrazo abrazo grande a todos gracias